Pablo, Carolina, bueno, muy buenos días y es el segundo día que se lleva a cabo este operativo Detectar que tiene que ver con eso, con eso que ustedes hablaban, de testear puerta a puerta ¿Y por qué se elige el barrio de Balvanera donde estamos trabajando? Bueno, porque es el barrio donde se encontraron 84 casos, la mayor cantidad de casos dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires Por ese motivo entonces, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires decide arrancar este operativo Detectar aquí en este barrio En el día de ayer, que fue el primer día donde arranca este operativo, Pablo, Carolina Se detectaron 12 casos de gente que tiene posibles síntomas relacionados con el coronavirus ¿Por qué fueron a buscar a estos 30 domicilios? Bueno, porque tienen relación directa con personas, con las personas de estos 84 casos confirmados de coronavirus A ver, pueden ser papás, mamás, familiares, amigos Quizá que por algún motivo hayan tenido algún contacto con estas 84 personas Entonces, se hizo una investigación previa Se los fue a buscar a sus domicilios Y de estos 30 domicilios a los cuales el personal del Ministerio de Salud llegó Detectaron que 12 personas tenían síntomas relacionados con coronavirus Por lo tanto, ¿qué fue lo que hicieron? Trajeron a esas 12 personas aquí, a este camión sanitario Que le estamos mostrando en imagen aquí Se les realizó el hisopado Estas personas están aisladas ¿Dónde? En la UFI Que es la UFI Es una unidad febril Ubicada en el Hospital Ramos Mejía Y cerca de las 12 del mediodía de hoy Van a estar los resultados entonces De estas 12 personas Que repetimos, por el momento están aisladas Y se determinará entonces Si tienen o no finalmente coronavirus En base al resultado del hisopado Que se realizó entonces en el día de ayer Bueno, es muy sencillo entonces Por supuesto que lo que vos planteás es lógico Hay 84 casos y a partir de los 84 se busca La cercanía de personas con estas 84 No es que van, tocan timbre en todos los edificios Y preguntan Van buscando contactos con estas 84 personas Que han tenido ya coronavirus en Balvanera Que es el primer barrio, ¿no? Claro, y el porcentaje es alto de esta busca Porque mirá, vos marcás que esto arrancó en retiro Fijate en retiro lo que hicieron 2.751 hisopados 1.600 confirmados Claro Vamos al otro punto Que es Flores, pero la Villa 1.11.14 1.900 testeos 858 confirmados O sea, lo que es el plan detectar Es muy importante Porque es un porcentaje que supera Casi el 50% en muchos casos Exacto Este plan le ha venido muy bien A la ciudad, también a la provincia Córdoba lo utiliza como el plan identificar Que es ir a buscar personas Porque pensemos, chicos Que los 12 que hoy están En carácter de sospechosos Que es la palabra que utiliza la medicina Esas personas de no ser testeadas Y alguno de ellos ser positivo Está contagiando Exacto Está contagiando porque tiene algún tipo de síntoma Pero esto tiene que ver con síntomas Claro Esto con síntomas Después hoy a las 12 vamos a tener la confirmación Pero esas 12 personas Alguna que hoy es sospechosa Puede pasar a ser positiva Y está en periodo de contagio En contacto con otros Y esa persona positiva Empieza a estudiarse todo su núcleo familiar Claro Todos sus contactos Los que pasaron las últimas 48 horas Exacto Bueno, Carola Muchas gracias Mucho movimiento ahí, ¿no? Como un hospital, Caro Ahí se hace Ahí te testean, ¿no? Directamente Caro Claro Claro, exactamente Es la unidad que coloca aquí El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires Y dentro de ese camión sanitario Solamente ingresan Obviamente el personal que realiza ese hisopado Y las personas identificadas Específicamente con síntomas de coronavirus Como aclarábamos recién Ingresan, se les realiza el hisopado Y también unidades sanitarias Preparadas específicamente Son las responsables de trasladarlos Hacia el lugar donde van a quedar preventivamente aisladas